que onda gente de youtube, aqui regreso en un nuevo video para el canal, lo acabo de subir acabo de subir uno de roblox, lo tienen mucho, espero que si lo vean el pasado este video les quisiera decir algo mientras juego el video es, déjenme los comentarios, las preguntas y respuestas, hagan las preguntas que quieran todo, excepto que no sea nada personal y yo les puedo contestar, les contesto las preguntas por ejemplo, cuantos años tengo y cosas así, que no sea personal y así bueno, yo pues voy a estar platicando de lo que esta cosita se carga bueno, les recomiendo, como en los otros videos les recomiendo a Temeriana en lugar de a Rodney Roblox, también les recomiendo a Crowdest es un youtuber que también me inspiro en hacer videos de roblox y de los juegos que tengo creo es, es un youtuber que yo, si pues sigo, este, déjenme, este, lo sigo, y pues quisiera saber si ustedes, quieren, bueno, resolver todo, todas, quieren que resuelvan todas sus preguntas, si quieren, pues, si las responde y todo lo que quieran, por favor, este, déjenme en los comentarios las preguntas y yo en el siguiente video, puedo hacer las respuestas, gente aquí yo estoy, pues, tratando de hacer algo de preguntas y respuestas para poder ser como, bueno, como otros youtubers a mí me gusta seguir unos youtubers que me inspiren para hacer mi canal, gente a mí me inspira hacer un canal de youtube, los canales de youtube a mí me inspiran demasiado porque puedo, este, en forma de juego expresar lo que siento para poder, ah caray para poder, este, sentir lo que es tener un canal, gente este, ustedes, si, pues, obviamente, no puedo tener la ayuda de unos youtubers, de unos, de unos subs pues, obviamente, tendré que borrar el canal, me sentiría deprimido y toda la cosa ya saben cómo se siente, este, nada más quisiera decirles que, literalmente, yo no quiero cerrar el canal este, es muy padre, la verdad, tener un canal por primera vez, gente bueno, en los comentarios, quisiera que ustedes me dejen sus preguntas y yo les puedo dar las respuestas para poder hacer un video de eso déjenme en los comentarios qué juego quieren que haga mientras este, hago el DC de preguntas y respuestas, gente bueno, ya como vieron en el video pasado no sé si lo hayan visto si lo buscan en mi lista de reproducción de este digo, en mi de este, ¿cómo se llama? en mis videos para ver yo les hago caso hago un video de preguntas y respuestas para ustedes ahí respondemos ahí respondo sus preguntas les les puedo dar más de cuenta les puedo recomendar los youtubers que me dejen allá bajito si yo no los conozco les voy a dejar aquí ya regresé pues para jugar ya después de comentarles todo eso aquí pues quisiera decirles que si por favor me pueden ayudar a ser un gran youtuber perdón si este video se lo estoy haciendo un poco deprimente la risa, ¿verdad? ya mejor abrimos puras cosas de juegos gente les quiero decir que si ustedes quieren que yo haga videos de juegos nuevos déjenme en los comentarios si quieren cuál juego quieren que instale gente también déjenme cuáles juegos quieren que tenga y cuáles no gente solo tengo espacio para 3 o 4 no puedo tener más el saber tengo pocos gigabytes pero les quisiera bueno pedir que Roblox me regalen Roblox por favor si estás oyendo este video regálame aunque sea unos Robux me llamo Rubensito 201721 buscame en tus suscripciones por favor necesito Robux por favor estoy pobre literalmente en Roblox soy la persona más pobre en Roblox los demás aunque sea tienen un Robux y yo no tengo nada este por favor ya empecemos a hablar cosas del juego bueno yo regresé soy el amiguito de este niño que estaba sentimental no es cierto soy el mismo ya sé se deben de sentir ay el otra vez bueno aquí estoy jugando talking tome gold room si lo están viendo ahorita gente bueno necesito un video de preguntas y respuestas ya bueno dejamos eso atrás ustedes déjenme en los comentarios que juego quieren que haga ahorita si quieren gente voy a hacer no esperenme tantito voy a pausar el video gente bueno gente perdón me salí del video aquí bueno ustedes déjenme en los este déjenme en los comentarios de este que juego quieren que descargue y que juego quieren que no necesito ayuda por favor que si me pueden pues hacer algo así de preguntas y respuestas dejemos de hablar de estas cosas y empecemos a jugar gente en los comentarios déjenme que carro quieren que utilice para este simulador este cuando vean este video espero que si me puedan mandar de este un saludito para hacer un video en directo déjenme en los comentarios en que juegan si en pc o sea computadora computadora este teléfono o tablet para decirles para poder decirles si si o no se puede sentar que el video en la grabación en directo gente en directo está está padre ¿verdad? ustedes se juntan conmigo en directo yo me voy a traicionar si son policías y prisioneros porque a mi siempre me han traicionado a mis amigos y a mis amigos me han traicionado gente no les pido que por favor me traicionen con este sonido si se escucha mi voz déjenme en los comentarios si se escucha nada hay que tener que hablar no 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 si pueda tener la cantidad necesaria que que la meta no es tener 55 55 o 85 gente yo me volvería bien triste tal que se la me con a mi todas esas cosas bueno voy a hacer un poco gente no puedo hacer déjenme su nombre rapidito en los comentarios en el video anterior para poder grabar el video en directo hoy mismo junto mándeme la solicitud y el video hoy mismo y hoy mismo hago el video en directo en directo gente me mandan su nombre en los comentarios de roblox si lo tienen me mandan a engañar si quieren jugar gente si lo tienen en per se no les puedo no puedo juntarme con ustedes porque no ya saben la jaja del sistema que hay no no me puedo juntarme con ustedes si se hagan el texto gente lo siento mucho pero no me puedo juntarme así que vamos al punto de inicio y en los comentarios de el video anterior si escuchan este en los próximos 15 minutos tienen la oportunidad de jugar conmigo en directo gente el que le guste ser policía sea policía nos dejan agarrar su crédito a los que les gusta ser pisioneros pero que seamos amigos en roblox si me están escuchando son hermanos esperenme tantito voy a hacer una pausa en lo que termine este video por favor no no miren no se quieren si no pues avancenle unos no se bueno gente si son hermanos primos o alguien que vivan en la misma casa les pido por favor que si se suscriban al canal eso me alegra mucho que si son hermanos vivan en la misma casa se pueden suscribir al doble por favor gente necesito ayuda ahorita necesito un minuto bueno necesito que se junten conmigo si quieren para jugar roblox si ven este video en los próximos 15 minutos tendrán la oportunidad de jugar conmigo en directo bueno gente ahí se ve aquí termina el video un minuto un minuto Gracias por ver el video.